En cinco años que tiene trabajando el Centro de Asistencia Animal de la Dirección de Medio Ambiente, se ha atendido a 750 ejemplares de animales silvestres que han sido liberados o canalizados a lugares especializados para su cuidado. El director de Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado, informó que la recepción de animales en este centro ha ido en aumento año con año, principalmente por el reconocimiento que ha tenido el caza de parte de la ciudadanía, pues muchos de los animales han sido entregados de manera voluntaria a este centro. Seguradamente, especies silvestres, la gente, por propia voluntad, nos la entrega. Profepa también nos ha mandado, incluso de otros municipios, para atender y tratarlos en cuanto a la medida de las posibilidades, reinsertarlos a las especies silvestres. Y creo que vamos avanzando, la gente reconoce más lo que es el caza, el centro de asistencia animal y afortunadamente, bueno, vamos aumentando en proporción cada año el recibir y atender y liberar o canalizar a los lugares adecuados. El funcionario detalló que del total de ejemplares, el 45% han sido mamíferos, tales como tlacuaches, mapaches, cacomixles, coyotes, murciélagos, conejos, un venado, un tigre, un león, entre otros, un 30%. Corresponde a aves como lechuzas, búhos, águila colarroja, cernícalo, cuervo, tecolote, guacamayas, loros, entre otros, un 24% de reptiles, como alicantes, culebras, tortugas, iguanas, una boa y cocodrilos, mientras que el 1% restante fueron peces, arácnidos y anfibios. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.